BINGY BONG Pequeños planetas Del cosmos héroes son Y cada día hay acción BINGY BONG Los llaman pequeño planeta Donde emoción tendrán Y en camino van Hola, Jali llamando a BINGY BONG Hoy su misión es buscar La forma de enderezar las cosas En el pequeño planeta de la tecnología Buena suerte amigos BINGY BONG BINGY es muy bueno con el yo-yo ¿Por qué ese robot está construyendo Una casa torcida? Esa casa está derecha ¡Ouch! No, no, no ¿Por qué? No, no, no No, no No, no No, no No El cordón del chollo está derecho, pero la casa está inclinada Ahora la casa está derecha como el cordón Pero el marco azul no está derecho como el yo-yo Así está mejor Uh-oh 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 Incluso usaron el yo-yo para enderezar al montono torcido Con la ayuda de un yo-yo y un simple cordón, Bing muchas cosas logró enderezar Solo busca la correcta alineación y tu problema podrás solucionar Adiós Bing, adiós Bong, yo soy Jali y me despido por hoy Y en el espacio está su hogar, del cosmos el gozón y cada día hay acción Bing y bon Los llamo un pequeño planeta, donde emoción tendrán Y el camino tal Adiós squamos